¡Ahí va! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Más imparables que nunca! ¡System Mix! ¡Para que repiten! Tal vez, solo necesitan un poco de espíritu navide. ¡DJ! ¡Ponlo ya! ¡Ay, las arqueñas! ¡Con un puro sabor a cumbia! ¡Cumbia! 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 ¡Estas navidades! ¡Con campanitas navideñas! ¡Con un puro sabor a cumbia! ¡Gocemos estas navidades! ¡Otra vez! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La vamos a bailar la panarina, tienes que bailar Porque si no la bailas, que la puedes disparar Si ya no sé nuestras redes sociales y suscríbete a mi canal ¡Juanacos Choteando! ¡Juanacos Choteando! De los que siempre se ponen bolos, de los que siempre chupan de choto Cuando la fiesta va comenzando, son los primeros que van llegando Cuando quieren pagar la cuenta, salen corriendo, se van pa'l baño Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los borrones si no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, ya paga la cuenta, ellos no sepan Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los borrones si no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, ya paga la cuenta, ellos no sepan Las aventuras de un taxista Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a mi canal ¡Juanacos Choteando! ¡Juanacos Choteando! ¡Juanacos Choteando! Búscanos en Facebook como Sexta Mil Cada quien tiene lo que tiene y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas La gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida Cuida sus cositas Si, 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 si No, no, no Y es verdad Que todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad donde sea! ¡Cestan Milks! ¡Feliz Navidad! La cumbia se fue sana La que baila con gana La cumbia se fue sana La que baila con gana Díjame la vista y el río te gozó Díjame la vista y el río te gozó ¡Ale! ¡Termera! 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 ¡Esa es tu casa! ¡Eso es para ti, mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Con campanitas navideñas y con puro sabor a cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ea! ¡Esta es Navidad! ¡Con campanitas navideñas y con puro sabor a cumbia! ¡Gocemos estas Navidades! ¡Epa! ¡Fuanacos choteando! ¡Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a mi canal! ¡Gocemos todas estas Navidades! ¡Que el niño Dios nos trae felicidades! ¡Qué lindos que se ven los arbolitos! ¡Adornados con luces de colores! ¡Qué lindas son las fiestas navideñas! ¡Son las fiestas más alegres del año! ¡Qué linda se ve toda la familia! ¡Que se reúne siempre el fin de año! ¡Las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Que hacemos todos estas Navidades! ¡Las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Que haremos juntos y felicidades! ¡Las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Que lejos vienen en las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Que Dios nos dé muchas felicidades! ¡Que alegres 31 de diciembre! ¡Y son casi las 12 de la noche! ¡Hoy si ya son las 12 de la noche! ¡Hagamos de esta fiesta un gran derroche! ¡Reviten ya la pólvora señores! ¡Los niños con sus luces de colores! ¡Y todos abracémonos felices! ¡Digamos pasen feliz año nuevo! ¡Las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Que hacemos todos estas Navidades! ¡Las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Y bailemos juntos y felicidades! ¡Las Navidades! ¡Las Navidades! ¡De lejos vienen en las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Las Navidades! ¡Que Dios nos dé muchas felicidades! ¡Abracadito! 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 ¡Las Navidades! ¡Sat DJ, desístanme! ¡Quiero tomarme un trago! ¡Yo quiero tomarme un trago! Que tenga un estupendo de esa Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Por esos cancilleros sirvan tequila Que esté revuelto con toda herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar No olvidarme de ella, no le quiero llorar Amaneció otra vez con sabor a tu mistero Pero de que te olvido, te olvido Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga un estupendo de esa Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Y sacarme esta ingrata de mi cabeza Oiga que el dinero sirva mi tequila Y que esté revuelto con toda herida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Oiga cantinero, sirva mi tequila Y que esté revuelto con toda herida Que por esa ingrata que por esa ingrata me voy a emborrachar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Pa' olvidarme de ella, no le quiero llorar Y que esté revuelto con toda herida 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 Las aventuras de un taxista Y que esté revuelto con toda herida Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone Saquen el smartphone A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A tomarse un selfie A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook A subirla al Facebook Grábelo en video Grábelo en video Grábelo en video Suba lo a Youtube Suba lo a Youtube Suba lo a Youtube Suba lo a Youtube Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Ya te dieron like Que siga la fiesta 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 Tan bueno se román Lo puedo dar 1, 2, 3 y brinca 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 Música Música Es la cumbia de los gorrones, de los que chupan y nunca ponen, de los que siempre se ponen bolos, de los que siempre se ponen chotos. Cuando la fiesta va comenzando, son los primeros que van llegando, cuando quieren pagar la cuenta, salen corriendo, se van para el baño. Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones si no quieren pagar, chupan por aquí, chupan por allá, ya pagan la cuenta, ellos no se están. Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones si no quieren pagar, chupan por aquí, chupan por allá, ya pagan la cuenta, ellos no se están. Y un saludo para todos los gordones de Santiago Romualdo Esta es la cumbia de los gorrones, de los que chupan y nunca ponen De los que siempre se ponen bolos, de los que siempre se ponen de choto Las botellitas se están sirviendo y los gorrones siguen chupando Y hasta las bocas se están comiendo porque ellos nunca salen pagando Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, ya pagan la cuenta, ellos nunca están Chupan por aquí, chupan por allá, chupan los gorrones y no quieren pagar Chupan por aquí, chupan por allá, ya pagan la cuenta, ellos nunca están Les guste o no les guste, verganos van San DJ, this is the news, más imparables que nunca Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra a este amor que entre penumbra Es más fuerte que un volcán Escondidos en la luna No se puede continuar Que por gracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la ciudad De la ciudad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de dejar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Vivo mi vida Soy como soy No hay quien me pare Por donde voy No importa que la gente No muere Ni que mi nombre Ande de boca en boca Por toda la ciudad Si este amor Que llevo dentro No se puede detener Como un volcán En el pecho Como un fuego Que no deja de arder Si, es un escándalo Mi vida Tu vida Y la de las demás Pero que nadie me diga Que te deje Amar de amar Y nos vamos a bailar Con la sonora De Margarita Síguenos en nuestras redes sociales Y suscríbete a mi canal Las aventuras de un taxista Juro que viene En la verdad Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas Cuida la gente de Houston Cuida sus cositas También la gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de la Florida ¡Viva la gente de San Antonio! ¡Viva la gente de San Antonio! ¡Viva la gente de San Antonio! Sí, 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 no, no, no Y en verdad Que todo el mundo cuida su cosita ¡Viva la gente de San Antonio! 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 Y dice Si, 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 no, no, no Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas ¡No, no, no! ¡Sí, está en mí! La cuña campesana, la cuña campesana La que va a encontrar, la que va a encontrar La cuña campesana, la que va a encontrar La cuña campesana ¡Ay, ya qué sabor! La cuña campesana, la que va a encontrar La cuña campesana, la que va a encontrar La cuña campesana, la que va a encontrar La cuña campesana... Muchachos, bailé la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cien agueras, que se baila suave y sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia es cien agueras, que se baila suave y sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo dos, baila mi cumbia ¡Gózalo, morenita! ¡Gózalo, morenita! La cumbia es cien agueras, que se baila suave y sola La cumbia es cien agueras, que se baila suave y sola La medalita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la frente era mía Cuando le dije que la frente era mía La medalita que el niño se encontró La medalita que el niño se encontró Me la regaló mi novia Una noche de diciembre Pa' que yo la recordara Y que siempre la adorara Una noche de parra en onda Una vieja que bailaba Como loca manoteaba La medalita que arrancó Y se me perdió Y se me perdió Y se me perdió la medalita en un baile Una señora bailaba como loca Y me la cortó de pecho La medalita que el niño se encontró La medalita que el niño se encontró La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la frente era mía Cuando le dije que la frente era mía La medalita que el niño se encontró La medalita que el niño se encontró Mire que barbarita Y le perdí un baile Gozando con los hermanos Y el padre le echó la bendición otra vez Es para ti, mi amor Es para ti, mi amor Cuando en las calles siempre te veo Linda enfermera Toda de blanco Siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo No sé qué hacer Linda enfermera Toda de blanco Sabes que tú eres La que yo quiero Siento que mi vida Se va enfermando Por un beso tuyo Yo no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir Enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón 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 Enfermero no me hagas sufrir, enfermero no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermero dame a frente tu amor Enfermero no me hagas sufrir, enfermero no me hagas llorar, júrame las penas del corazón, enfermero dame a frente tu amor Feliz Navidad desea Guanajos choteando Las aventuras de un taxista Ahora, en las mezclas, Sandy Gay, this is the mix